Bueno, arrancamos, vamos a arrancar con la primera que es súper interesante, que habla de cómo sobrellevar la soledad, la sensación de vacío que nos genera la soledad. Temón si lo hay, ¿no? Perfecto. Uno no quiere sentirse así, pero se siente. Tal cual, tal cual, es parte, ¿no? Es parte. Es parte de la vida, sin duda. Para sobrellevar la soledad, lo primero y más importante es poder enfrentarla y amigarse con ella. O sea, darle un lugar en el cual vos no consideres, no pienses a la soledad como un enemigo, sino que pienses en hacerte amigo o amiga de esa soledad. Entonces, cuando vos te encontrás en soledad, no empieces a fantasear con todo lo lindo que sería en ese momento estar acompañado, sino que pienses que ese momento es tu realidad para tratar de hacer lo mejor posible con esa realidad que tenés en ese momento. Y entonces, ¿qué es hacer lo mejor posible con la realidad que tenés en ese momento? Es tratar de hacer algo bueno, útil o placentero con el tiempo que te toca estar en soledad. Entonces, buscar pasatiempos, actividades, hobbies, vida espiritual e intelectual, para poder hacer algo bueno con la soledad. Y que, si aún así, esa soledad quema, uno se anime a tolerar esa sensación de vacío y de sufrimiento, que es parte de la conquista que uno tiene que hacer. Por algo que es muy importante, aparte, que es que si hay algo que a nosotros nos prepara bien para estar en pareja, es que uno esté bien cuando no está en pareja. Lo digo distinto. Si hay algo que me predispone sanamente para ir a una pareja sana, es que no esté necesitando con ansias esa pareja. ¿Por qué? Porque yo esté en mi soledad bien. Bien. Es muy loco y es, de hecho, contradictorio, paradójico, si se quiere. Que, ¿cuál es, al fin y al cabo, el mejor estado para ir en la búsqueda de una pareja? El mejor estado para ir en la búsqueda de una pareja es cuando uno no la está anhelando. Porque cuando uno no está anhelando a la pareja con ansias, tiene la tranquilidad emocional de poder elegir. De poder elegir sin querer forzar esa relación que comienza a que tiene que funcionar. Por el contrario, cuando uno está con ansias de estar acompañado o acompañada, Esas ansias lo que le generan es que uno dice, esto tiene que andar con Rodrigo, tiene que andar. Vamos a ver qué hacemos para que ande. Como que focalizás toda tu energía ahí, ¿no? Toda tu cabeza ahí. Por un lado focalizás toda tu energía ahí, está muy bien eso que decís. Ese es uno de los problemas. Y por el otro lado, por esta ansia de que esto tiene que funcionar, es que uno fuerza cosas que no tiene que forzar. Es que uno pasa de largo banderas rojas para tratar de que eso funcione. Por el ansia de que una pareja funcione, uno mismo pinta al príncipe de azul. Entonces, para que uno pueda estar bien o mejor preparado, o todo lo mejor preparado que pueda, Yo tengo que atravesar primero ese espacio de soledad. Y no es que estoy diciendo, ¡ay, que encuentres éxtasis en la soledad! No. Pero sí que puedas vivirlo y no digas, ¡ay, la soledad me quema! Sino que puedas encontrar que hiciste las paces con la soledad. Que llegas a tu casa y no está, ¡ay, quisiera estar acompañado! Quisiera estar acompañada. Y es normal sentir esa sensación de vacío y que pasarla. Totalmente, totalmente. Que bancarla. Totalmente. La sensación de vacío y que la soledad no guste es algo normal. Es un proceso que nosotros necesitamos aprender a sobrellevar mejor con nosotros mismos. Y dicho esto, voy a anunciar que vamos a hacer un programa específico dedicado a la soledad. Sí, es formidable. Vamos a hacer un programa específico, gente, para dedicarnos a la soledad y cómo enfrentarla. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo procesar el trauma después de una relación abusiva cuando tenemos flashbacks? ¿Cómo procesar el trauma después de una relación abusiva cuando tenemos flashbacks? Cuando vos terminás una relación abusiva es normal que vos te encuentres con flashbacks de todas las cosas espantosas que la pareja que tuviste te hizo. Esos flashbacks es importante que los entiendas como parte del procesamiento del trauma que vos tuviste. En ese momento donde vos, en tu mente, estás volviendo a experimentar las cosas que esa persona te hacía, tu mente lo que está intentando es ordenar esa experiencia de una manera que te permita seguir adelante. Entonces lo vas a pensar una y otra vez. Vas a tomar perspectiva y te vas a dar cuenta, cuando salís de un vínculo abusivo te vas a dar cuenta de un montón de cosas que no te dabas cuenta, que eran espantosas cuando estabas dentro de esa relación. Posiblemente te empieces a reprochar cosas que vos permitiste y empieces a tomar perspectiva de muchas cosas que no te dabas cuenta. Y de a poco, pensándolo y dándole lugar a esa angustia, a esa ansiedad, lo que te va a ir pasando es que cada vez lo vas a ir pensando menos. Y de a poquito esos flashbacks van a ir disminuyendo, van a ir cediendo. ¿Cómo lo vas pensando menos cuando lo procesás? Porque a medida que la mente va pensando eso, lo va ordenando. Ah, bien. Lo va poniendo en un lugar dentro de como si la mente fuese una gran biblioteca. Va ordenando todo ese despiole de experiencias espantosas que es una experiencia de abuso emocional. Entonces, le repito a esta persona que nos preguntó. Cuando salís de un vínculo de abuso emocional es normal que vos te encuentres con flashbacks de todas las cosas dolorosas que viviste en ese vínculo. Esos flashbacks son parte de que vos proceses el trauma relacional que vos tuviste. Entonces, tenés que entender cuando está la mente pensando y pensando en lo que te pasó, que en ese momento lo está ordenando. Tenerle paciencia. Y vos vas a ir viendo que a medida que lo pensás la mente lo va ordenando y de a poco la angustia, la ansiedad y el miedo van disminuyendo. Y de a poquito empiezas a cada vez pensarlo menos y eso empieza a agobiarte menos y de a poco lo vas dejando atrás y vas sanando. Los flashbacks también son parte del proceso de sanación. Que se quede tranquila esta persona que está sanando. Muy bien. Vamos a una que muchas estamos recibiendo ahora, Antonio. Por favor, ¿podés hablar sobre la ley del hielo? ¿Cómo combatirla? Roxana. Le vamos a responder a Roxana. La ley del hielo es una conducta muy dolorosa que utilizan ciertas personas para manipularte. Cuando lo que vos haces no les gusta. Entonces lo que hacen es quitarte la atención, el afecto, la palabra y generarte una sensación de vacío que es muy perturbadora. Lo hacen porque de esa manera vos tendés a esforzarte a tener contacto y hacer las cosas de acuerdo a lo que esa persona quiere. Es decir, la persona que hace la ley del hielo en general lo hace porque en algún momento le funcionó. Y por eso es muy importante que uno no ceda ante eso. Porque lo que uno tiende a hacer es acongraciarse con esa persona y terminar cediendo por lo insoportable que es estar con alguien que no te mira. Alguien que no te dirige la palabra y que te genera ese vacío y ese hielo. Entonces es muy importante que uno entienda que en la medida en la cual vos cedés ante la ley de hielo, te vas a encontrar ese hielo una y otra vez. Cada vez que hagas algo que no esté de acuerdo a lo que el manipulador o la manipuladora quieran que vos hagas. Entonces no caigamos en esa manipulación. Si haces la ley de hielo, vos no hagas nada para que termine esa ley de hielo. Que el hielo se derrita solo. Hablas mucho Antonio de la gente narcisista. ¿Qué opinás de la gente que se siente cómoda con la depresión? ¿La gente se da cuenta del depresivo que está depresivo? Te diría que me genera mucha duda la idea de que alguien se sienta cómoda con la depresión. En mi experiencia en el tratamiento de la depresión, solo he encontrado casos muy, pero muy aislados de eso. En general la depresión es una experiencia desagradable. Lo que puede pasar, y creo que eso le debe pasar a la persona que nuestro oyente se refiere, es que cuando a veces uno está deprimido, la desesperanza que sientes es tan grande que no hace nada para salir de esa depresión. Porque en algún momento cuando la depresión te agobia hace mucho tiempo, vos estás en un estado de vulnerabilidad donde lo que percibís es que nada de lo que vos hagas te va a hacer cambiar y salir de esa situación. Y eso puede hacer a que otras personas piensen que como vos no haces nada para salir de la depresión, es que estás cómodo o cómoda dentro de la depresión. Pero no es cierto que esa persona está cómoda dentro de la depresión. Lo que le pasa es que se siente sin fuerzas y sin esperanzas de que haya algo que esté en sus manos para poder salir de ese estado tan espantoso que es una depresión. Claro, ¿no es consciente el depresivo que está en depresión? ¿O sí lo sabe? No, 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 eso sí es consciente. Lo que digo no es que no sea consciente, lo que digo es que... No sabe por dónde arrancar. Exactamente. O no sabe por dónde arrancar o no cree que pueda hacer eso que habría que hacer. No cree tener la fuerza, la capacidad, la constancia, el conocimiento, los recursos. Vos sabés que me ha pasado de tener personas cercanas que después fueron diagnosticadas con depresión. ¿Cómo te vinculás con la persona depresiva? Y uno generalmente entiende desde la falta de conocimiento que dale, todo va a estar bien, acá estoy para acompañarte. Parecía que no te escucha. Claro, claro. ¿No? Porque hay que entender que... Otro programa que tenemos que hacer es sobre la depresión. Sí, es muy amplio. Está buenísimo. Hay que entender que cuando uno tiene una depresión, tiene afectada la voluntad. La voluntad de una persona que está en depresión no funciona igual que la voluntad de una persona que está en un estado anímico normal. Entonces, cuando nosotros nos pasa que no tenemos ganas de ir al gimnasio y vamos al gimnasio, supongamos necesitamos una voluntad de cuatro. Ahora, cuando la persona está deprimida y uno le dice salí a caminar, la voluntad que necesita es de nueve, no de cuatro. Entonces, y la voluntad que tiene al mismo tiempo está dañada. Entonces, por eso es que cuando hacemos psicoterapia para la depresión, hacemos que las personas se activen, pero se activen de una forma muy, muy progresiva. Muy de a poquito empiecen a ser un poquitito más. Muy de a poquito. Perfecto. Porque si vos pones una meta demasiado alta, para esa persona demasiado alta, para vos puede ser nada, pero para esa persona es demasiado alta, la persona se frustra y dice, ves que no puedo y se tira en la cama. Bien. Antonio, Luz nos pregunta en tu Instagram, ¿la soledad es adictiva? ¿Por qué preguntas eso, Luz? No, te diría, la soledad no es adictiva, porque la soledad no es algo que genere un placer inmediato muy fuerte. Las cosas adictivas tienen el denominador común de que generan mucho placer en el corto plazo. Y la soledad no genera eso. Lo que sí puede pasar es que la soledad a veces cuando una persona se acostumbró a ella, la pudo dominar, la pudo habitar y se pudo hacer su mundito dentro de su soledad, es un lugar del cual no quiera salir y no quiera que nadie le toque. Pero no diría que eso quiere decir que es adictiva, ¿sí? Sino que uno la quiere cuidar, ¿sí? Porque ya la pasó muy mal, ya se rearmó. Estoy bien acá. Y entonces, ¿viste? Vos le decís, qué sé yo, che, ¿querés conocer a alguien? No, me da un miedo, mirá si me encuentro otra vez con una persona nefasta, por ejemplo, que me desarmó toda la estantería. No, pero no es lo mismo que que sea adictivo, ¿sí? Muy bien, vale la diferencia. Claro. Bueno, sumado justo a lo que Luz nos dice en tu Instagram, en nuestro WhatsApp, el de la radio, César nos dice, trabajando, mi taller es mi cable a tierra, para todo. Todavía estoy acá, haciendo planos de presupuesto. No tengo familia propia, más que mis perros, estoy acostumbrado a estar solo. No me molesta estar así, hace años que estoy solo. No aguanto estar con gente dentro de mi casa, tan cierto de lo que decís. Claro, claro. Bueno, saludos para César, que le está metiendo mientras no se cumpla. Te pone todo, ¿eh? Toda la onda. Un saludo. Bueno, volvemos a las preguntas que te dejaron en tus redes. Una más y vamos a la pausa, chicos. ¿Cómo encarar una futura relación después de convivir años con un psicópata? ¿Cómo encarar una futura relación después de convivir años con un psicópata? El después de una convivencia con un psicópata es muy duro. Porque un psicópata te deja destrozado. Entonces, para poder avanzar después, lo que necesitas es ir con pasos muy pequeños. Es ir muy de a poco. Con la confianza de que no todas las personas son psicópatas. Es solo un pequeño porcentaje maligno de nuestra sociedad. Pero no es la mayoría de las experiencias. Entonces, empezar a abrirte de una manera muy progresiva para exponerte a lo que te da miedo, que es lógico, que es que te vuelva a pasar una experiencia así de espantosa. Y que cuando te expongas, te expongas en mucho contacto de tu intuición. Porque al fin y al cabo es nuestra intuición lo que nos tiene que ir diciendo cuando hay cosas que no nos cierran de un vínculo. Cuando hay algo que nos parece raro, cuando hay algo que nos parece peligroso, cuando hay algo que nos parece perturbador. Y por supuesto, habiendo aprendido cuáles son las banderas rojas que indican que una persona es patológica. Entonces, abrirse muy de a poco, con confianza. No todos son así, pero con los ojos bien abiertos. Perfecto. Chicos, primera pausa. Sigan enviando sus preguntas. 291-507-1000. Estamos en vivo. Leap.Antonio Porceli Piusi. Hoy, consultorio abierto. ¿Cómo soltar, cómo hacerle entender al cerebro y al corazón que una relación se terminó? Yo recuerdo que la dijiste, primero hay que aceptarlo. Claro. Para poder soltar una relación que se terminó, lo que uno tiene que aprender es a lidiar con el vacío que deja esa persona. Con todas las cosas lindas que esa persona antes te dio y que hoy ya no está. Hay que aceptar que antes habían cosas que hoy no. Y aceptar se hace aceptando. No hay tips para lograrlo. Pero no le damos un parámetro de cuándo tiene que aceptarlo, porque el que no quiere aceptar siempre encuentra algo que lo mantiene unido al otro para no aceptar. ¿Cuándo tenés que aceptar que algo se terminó? Bueno, en primer lugar, cuando la otra persona te dijo, esto se terminó. Ya está. No me pasa más nada con vos. Claro. Bueno, seguramente a esta persona lo que le pasó es que alguien le ha dicho, mirá, esto hasta acá llegó. Y a la persona le pasa que se queda rumiando sobre, y por qué, y viste, y por qué no me quiso, y qué voy a hacer, y cómo fue, y qué hice mal, etc. Y tratar de intentémoslo, etc. A mí me hace pensar... Me representa esta imagen. Cuando uno era pequeño, cuando uno era chico y estaba en la casa de un amigo o amiga, jugando y pasando la super, y tocaba en el timbre y era tu mamá que te venía a buscar. Y vos de pronto eras, uuuh, a mi casa, que me van a decir que me bañe, que tengo tarea, que... No. Y ahí vos lo que tenías era una pequeña muestra de este proceso. Una pequeña muestra de qué? De la frustración. De la pérdida. Estaba viviendo algo hermoso, y de pronto, frustración, y elaborar que ya no lo voy a tener. Entonces, a ver, de nuevo, para poder soltar una relación cuando se termina, es necesario aceptar el vacío que esa persona te deja. Lo que ya no vas a tener de esa persona. Y tolerar el dolor que genera, aunque por supuesto quema en el pecho ese dolor. No salir en un acto impulsivo a llenar ese vacío con nada, porque cualquier cosa que vos intentes hacer, que no sea duelar ese proceso, va a terminar siendo contraproducente. Te vas a poner en peligro y no vas a hacer el duelo que necesitas hacer para finalmente poder realmente salir adelante. Entonces, nos metemos para adentro, asumimos el dolor, lloramos lo que sea necesario, y vamos de a poquito, tratando de a poquito, de ir llenando con otras cosas ese vacío. Con personas que quizá me había alejado, con actividades que me puedan hacer bien, con momentos que me puedo dar a mí mismo, con un encuentro conmigo mismo que va a ser necesario para reagrupar las tropas, y después de a poquito empezar a salir y estar listos para una nueva relación. Bien. Esto es muy interesante. ¿Cómo lidiar, nos preguntan por acá, con un narcisista, si justo el narcisista es el padre de tu hijo? Porque tenés que vincularte de una forma u otra. Exactamente. Cuando el narcisista es el padre de tu hijo, por supuesto que vos tenés que poner muchos límites a su maltrato, a su descalificación, a sus manipulaciones. Pero tenés que encontrar la diplomacia suficiente para que tu hijo o tu hija no viva dentro de una guerra. Tenés que tratar de encontrar la manera de que esos límites no impliquen que salpique a tu hijo la vivencia de una guerra, porque eso es lo que daña a nuestros hijos. Entonces, tratar de encontrar la conjugación de límites y firmeza, porque si algo necesita un narcisista es límites y firmeza, pero al mismo tiempo, regulación emocional, cintura y diplomacia, para que esas escenas donde vos pongas límites no sean frente a tus hijos, para que tus hijos no vean una guerra, para que ellos no vivan dentro de esa guerra. No imagines que vas a poder vivir esto sin que te afecte, porque lamentablemente eso no va a ser posible. Lo que tenemos que hacer es poder sobreponernos para que eso no nos destruya y para que eso no destruya a nuestros hijos. Entonces, ese es nuestro trabajo, seguir adelante en nuestra vida sin que nos destruya ni destruya a nuestros hijos, tratando de poner la mayor cantidad de límites para que la persona no nos pase por encima. ¿Y se siente que corre un riesgo su hijo porque el padre de su hijo es narcisista? Bueno, habría que ver la situación en sí misma, en sí mismo, que un padre sea narcisista no hace que ponga en riesgo a su hijo. Habría que ver qué es lo que pasa y ahí cuál es realmente el diagnóstico. Porque lo que puede pasar con un padre narcisista es que lo eduque de una manera que nos parezca espantosa, que le transmita valores que nos parecen espantosos, que claramente no lo trate bien, que lo descalifique. Y lo ves, lo vas a ver. Y lo vas a ver y te vas a enterar. Que el nene viva momentos realmente desagradables, que le dé una educación que no te guste. Ahora, eso no es lo mismo que riesgo. Porque cuando estamos hablando de riesgo, ahí ya es otro cantar que tiene implicancias legales y que es otra cuestión. Bien. Cambiamos de tema por acá. Antonio, ¿cómo florecer después del duelo? Después del duelo uno florece naturalmente, como pasa con la biología. Después de que hay un incendio, de a poquito el suelo empieza a recomponerse y empiezan a salir las primeras hierbas y empiezan a aparecer después las flores. Y lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano tiene una fortaleza que es increíble. Y yo todos los días en mi consultorio lo compruebo. Hace muchos años que vengo comprobando la fuerza increíble de resiliencia que tienen los seres humanos. Entonces, por eso es que uno tiene que animarse cuando está en un duelo a meterse dentro de ese duelo sabiendo que no es eterno. Y que uno de a poco después florece. Sobre todo si estás saliendo de una relación que era problemática, florece aún con más fuerza. Porque el solo hecho de no estar con alguien que te está taladrando la cabeza, descalificando, triangulando, generándote ansiedades, celos, etcétera, e incertidumbre. El solo hecho de no tener eso en tu mente hace que vos vayas floreciendo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo salimos, Antonio, de la dependencia emocional? Que bueno, algo hablaste al comienzo del programa. Claro. Para salir de la dependencia emocional patológica, lo que tenemos que hacer es poner nuestro proyecto de vida en primer lugar. Tenemos que hacer que nuestra vida y nuestro proyecto estén en el centro. Porque la dependencia emocional patológica lo que hace es que pone a otra persona en el centro. Y ahí cuando nosotros ponemos a otra persona en el centro y el eje de nuestra vida, empezamos a girar alrededor de otra persona. Este es un proceso normal dentro del enamoramiento. Proceso que uno tiene que hacerle fuerza para que ese enamoramiento no se vuelva dependencia emocional patológica. Y uno, de pronto, empiece a vivir con un nivel de inestabilidad emocional que sea demasiado perturbador. ¿Y cómo hacemos? Respetamos, respetamos nuestras actividades, respetamos nuestros vínculos que no sean la pareja que tuviste o que tenés en ese momento. Tratamos de conectarnos con lo que hay en nuestra vida, con nuestros valores, con nuestro proyecto, con esa hoja en blanco que es la vida que nos dice qué vas a hacer con ella. Para tratar de mejorarla día a día, darle interés a nuestra vida, para mejorarla día a día. Y ponerla en el centro para salir de la dependencia emocional patológica. Es hermosa esa sensación de decir, me siento bien estando solo, que no significa que no quieras estar con alguien o que no puedas extrañar a una persona. Pero es placentero. Seguro. Estás seguro de vos, ¿no? Seguro, es una conquista. Te quiero pero puedo vivir sin vos. Exactamente, es totalmente, por supuesto que es algo que tiene favorecidas las personas que tienen un tipo de apego seguro y que recibieron la dosis de amor que necesitaban. Y que tienen mucho más difícil las personas que lamentablemente tuvieron una infancia carente de ese amor. Entonces, que tienen que darse todo un amor que en ningún momento recibieron. Y tienen que generar un encuentro con ellos que nadie generó con ellos. Ahí es mucho más difícil. Pero, por supuesto que hayas tenido, la infancia que hayas tenido, el trabajo es encontrarnos con nosotros mismos. Meternos, habitarnos de nosotros mismos. Amigarnos con nuestra soledad y con nuestro vacío. Como una tarea preponderante para estar bien con nosotros y con los demás. Mira, justo, ¿cómo le decís a alguien que podés vivir sin él? A lo que me refiero yo es a que, creo que cuando uno encuentra su media naranja, esa media naranja está bueno que sea un complemento. Pero no queremos que uno sea un dependiente para poder sobrevivir. Me complementas pero no, es distinto, ¿no? Son cosas distintas. Claro, a la única persona que le va a realmente gustar que no puedas vivir sin ella, es a una persona que tenga una dependencia patológica con vos. Porque una persona que tenga un vínculo de apego seguro con vos, no quiere ser lo único que le importes en su vida. No quiere ser lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto. También quiere que haya otras cosas que importen en tu vida. Porque en la vida de tu pareja también van a haber otras cosas que importen. Muy bien. ¿Sí? Cambiamos la página. Antonio Nelida nos dice en tu Instagram. Lick.antonio por Celi Piusi. Chicos, está bárbaro ese feed. No tiene desperdicio en todos los videos de Antonio, están buenísimos. ¿Cómo puedo continuar con mi ex? Sí, ¿eh? ¿Cómo puedo continuar con mi ex? Que me pide ser novios después de dejarme un año. Me pidió tiempo y tengo miedo de que me vuelva a dejar. Me dijo que lo que no funcionó entre nosotros fue la convivencia. Seamos novios. Eso me dijo. La dejó un año. Ajá. Y ahora quiere volver, pero no quiere convivir. Ajá. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo puedo continuar? Porque ella dice que tiene miedo de que la vuelva a dejar. Claro. Mirá. Y que no quiere convivir. Hay una autora que para mí es referente en lo que a relaciones amorosas se refiere, que es Esther Perel. Y Esther Perel dice que las personas hoy en día vivimos tanto tiempo que probablemente la gran mayoría de nosotros vamos a tener dos o tres relaciones amorosas en nuestra vida. Pero que a veces esas dos o tres relaciones amorosas son con la misma persona. Porque uno, a veces con un mismo vínculo necesita distintas etapas de ese vínculo. Y a veces los matrimonios tienen procesos de rupturas, tienen procesos muy complejos. Y muchas veces necesitan una relaciones amorosa y muchas veces necesitan una relaboración donde es necesario barajar y dar de nuevo y generar una nueva etapa de ese vínculo. Tal vez lo que le esté pasando a este vínculo es que hay una nueva etapa. Y lo que le pasa a nuestro oyente me parece interesante porque se encuentra ante un dilema que es perder a la persona que ama o abrirse a un esquema de vínculo que no es el que ella elegiría, pero que es con la persona que ella quiere. Y a mí me parece que estaría interesante que tenga la flexibilidad suficiente para abrirse a ver qué pasa en esa posibilidad. En una de esas, el aire que genera la no convivencia puede ser una solución a los problemas que tenían en la convivencia. Entonces, en principio, me abriría. Como dice esa frase, el no ya lo tenemos. Probemos. Probemos, sí. Por supuesto que hay riesgo de que la persona te deje. Pero, ¿cuáles son tus alternativas? ¿Sí? Me parece que es la menos mala. ¿Sí? Pensalo. Me parece que es la menos mala. Qué lindo cuando Antonio te dice, no sé. Pensalo. Usted te deja ir. Bueno. Claro, porque la vida se pone muy compleja y uno en general tiene que elegir entre las opciones menos malas que tiene. Y ella lo que se encuentra es con que o termina su relación con su marido, que le parecerá mala o muy mala, o sigue, pero en este formato de noviazgo. Que seguramente le parece menos mala que terminarlo. Bueno, a ver, dale. Probemos. Carolina dice, excelente explicación de la dependencia emocional. Sebas acá capturando todo, chicos. Ustedes escriban. Necesitamos terapia EMDR para salir del trauma o solo el tiempo lo borra. Bueno, ayuda, puede ayudar ese tipo de terapia, pero nosotros tenemos un mecanismo en nuestro cerebro que hace que en principio uno elabora el trauma naturalmente y puede seguir adelante. No es que toda experiencia traumática va a requerir de un tratamiento específico para eso. Lo que a veces ocurre es que hay traumas que no se resuelven. Y entonces ahí hay que hacer una intervención. Entonces les diría, depende. Pasa lo mismo con el duelo. A veces uno pierde a una persona muy amada y naturalmente va haciendo bien ese duelo. O a veces los duelos se enquistan, se vuelven patológicos y ahí hace falta una intervención específica. Acá acabo de chusmear lo que dicen y preguntan por la autora. Esther Perel. ¿Sí? Para mí, de lo mejor que hay. Esther Perel. Y la están anotando bien. Falta una H, pero ponen Esther Perel y la van a encontrar. Así como está y va a estar. Muy bueno lo que hace. Muy bueno. ¿Qué pasa, Antonio, si el narcisista ofende a tus hijos adultos? ¿Cómo haces? Ya cuando se mete con adultos, no con niños. Sigue siendo la madre y le duele. Y bueno, ahí puede haber un choque más fuerte, ¿no? Bueno, si el narcisista ofende a tus hijos adultos, vos ya estás en una posición donde hay que ayudar a esos hijos adultos a que aprendan a lidiar mejor con las ofensas de ese narcisista. Porque ya ahí estamos en una situación de adulto y adulto, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay que trabajar con tu hijo para darle fuerza, para darle apoyo, para darle empatía, para solidarizarte con lo que le pasa, para que enfrente al narcisista. Porque al fin y al cabo, todo hijo de un padre narcisista en algún momento tiene que empezar a enfrentarlo. Y todo hijo de un padre narcisista en algún momento tiene que empezar a mirarlo de frente y a ponerle límites. Entonces, lo que una madre tiene que hacer en ese proceso es darle apoyo, darle confianza, darle seguridad de que va a estar atrás de él para contenerlo después de esa situación tan espantosa que es enfrentar a un padre que te descalifica, enfrentar a un padre que te manipula, enfrentar a un padre que te hace sentir mal cuando es una de las dos personas de las que uno más amor espera. Bien. ¿Cómo dejo, Alex nos dice, cómo dejo de sobrepensar las cosas? ¿Superar una deslealtad? Ella se fue y no dio explicación alguna y eso me da mucho coraje porque me dejó ir muy fácil y aparte me engañó. Pero sobrepiensa y cuando recuerda lo que le hizo le da bronca, ira. Y no quiere sentirse así, pero no puede evitar pensarlo. Claro, claro. Está buenísima la pregunta. Por supuesto, Alex, que si una persona te dejó sin ninguna explicación, hace más difícil el duelo. Los duelos son menos difíciles cuando uno por lo menos tiene una explicación de por qué pasó. Pasa con cualquier tipo de pérdida. Ahora bien, hay un proceso, Alex, que vos vas a tener que hacer que es lidiar distinto con tus propios pensamientos para no rumiar sobre ello. ¿Y cómo vas a hacer? Vas a tratar de estar atento a esos pensamientos de rumia sobre esta persona que te dejó para que cuando aparezcan te digas, ya está, ¿qué sentido tiene seguir pensando en esto? Al fin y al cabo, ya está. Y así vas a decirte cada vez que aparezcan los pensamientos de rumia sobre esta persona que te dejó. Te vas a decir, ya está, ya me dejó. Esto hay que asumirlo. Ya está. No me hace nada bien pensar una y otra vez en lo mismo. Entonces, ella ya me dejó. Ahora mi trabajo es poder hacer algo con esto que no me termine destruyendo. Es increíble, Antonio. Recuerdo cuando arrancábamos con alguna pregunta, no sé si vos te acordás, cuando utilizábamos esto del repetir, 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 para que el cerebro vaya aprendiendo e incorpore las afirmaciones. Claro, tal cual, tal cual. Funciona, chicos. Claro. El autodiálogo, ¿sí? Que vos te digas, ¿sí? Basta, no tiene más sentido pensar en ella. Basta. No tiene más sentido esto. Entonces, cada vez que se te representa, listo, fin. Entonces, vas a la farmacia y te acordás que un día fuiste con ella a comprar ibuprofeno. Y entonces, bueno, sí, ya está, sí, ya está, listo. Sigo y te traes acá, 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 y te des una tarea de lidiar con nuestros pensamientos para no quedarnos anclados en una persona que ya no está. Bueno, Alejandro nos dice en tu Instagram, me estoy divorciando de mi esposa narcisista, pero no puedo hacerle vacío porque tenemos una hija, y la usa para verme y comunicarse. Siempre terminamos bloqueándonos porque miente sistemáticamente. Ajá. Bueno, el narcisista dijimos que miente, tiene esa capacidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere preguntar? ¿Cómo hace? Termina en una ida y vuelta de bloqueos y usa a su hija supuestamente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ¿él debe bloquearla? No, no, o sea, cuando comparten una hija, comparten la tenencia con una hija, por más narcisista que sea tu ex, bloquear es una medida muy poco practicable, digamos, ¿sí? Y son cosas que hacen falta que vos sepas. Entonces, lo que vos podés hacer es ir poniendo límites a esta persona para que, bueno, no invada tu casa, para que no respondas a ciertos mensajes provocadores, Entonces, dándole lugar a que genere un intercambio que no tiene nada que ver con lo que tienen que hablar, que es de tu hija, ¿sí? Por supuesto, ponerle límites a la falta de respeto de una manera muy firme y ahí irte amacando entre los límites para tu propia integridad Y al mismo tiempo la comunicación que necesitas tener y la armonía que necesita tu hija para que pueda vivir dentro de un contexto medianamente vivible y no una guerra A ver, sobre esto dejo una cosa que es muy en clara, ¿sí? Que es que los hijos se ha demostrado que no sufren la separación en sí mismas de sus padres Se ha demostrado que los hijos no sufren el hecho de ser hijos de padres que se han divorciado Lo que sí se ha demostrado es que los hijos sufren vivir dentro de una guerra Tanto si viven en un vínculo con padres que están en el mismo techo Como si viven en una guerra de padres que están separados Lo que los hijos necesitan no es en sí lo más importante que mis padres estén juntos Lo que los hijos necesitan es vivir en un contexto que sea un contexto de amabilidad, de calma, de respeto Lo que les hace daño es la guerra, es la hostilidad, es la violencia Esté eso con mis padres durmiendo en la misma cama o esté eso con mis padres que no se pueden ni ver y estén separados Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de pensar en que nuestros hijos no vivan dentro de una guerra Cualquiera sea este el contexto Nada más equivoco que la frase de no me separo por los nenes Exactamente Cuando lo que vos vivís dentro de un matrimonio es una guerra Separarte suele ser algo que a los hijos les hace muy bien De hecho cuando lo que los hijos viven es dentro de una guerra de sus padres dentro de su casa Los hijos mismos lamentablemente terminan pidiendo una separación O muchas veces pasa que los hijos después hablan con sus padres y le dicen ¿Por qué no se hubiesen separado? Y no se hubiesen evitado tantas experiencias traumáticas Entonces repito Lo que daña a los hijos no es en sí mismo el divorcio Lo que daña a los hijos es la guerra A los hijos los daña vivir en un contexto de guerra Tanto si los padres están juntos como si los padres están separados Lo que los hijos necesitan para crecer con salud mental Es crecer dentro de un ambiente donde hay calma Donde hay respeto Tanto si es en dos casas como en una casa Lo importante es el ambiente en el que ellos viven No que sus padres vivan juntos Por supuesto que si sus padres viven juntos y se llevan bien Es mucho mejor que si sus padres se llevan bien y no viven juntos Porque por supuesto no pasaron por el proceso doloroso Que es para cualquier hijo un divorcio Pero se ha comprobado que lo que realmente deja huellas psíquicas Es la guerra, no el divorcio Bien, Muriel Rodríguez en tu Instagram dice ¿Es normal que cuando la gente se enamore Genere vínculos tóxicos por celos y posesión? ¿Es parte de una relación patológica que no cambia? Repito, es normal que cuando la gente se enamore Genere vínculos tóxicos por celos y posesión Es parte de una relación patológica que no cambia No es normal que la gente desarrolle celos posesivos Por más intenso que sea el enamoramiento El enamoramiento por supuesto genera dentro nuestro Un fenómeno de posesividad Porque el amor tiene una característica posesiva Pero está en la salud mental de cada uno No darle lugar a esa posesividad De una manera que vulnere la libertad de la otra persona Como es normal que uno se enoje muchísimo Y quiera hacer cosas que son destructivas Lo que es anormal es que uno le dé rienda suelta a esos impulsos En el amor pasa lo mismo Es normal que uno con los celos que sienten en el enamoramiento Le vengan ganas de hacer ciertas cosas Que no están bien porque vulneran la libertad del otro Lo sano es que uno frene esos impulsos tóxicos Y que uno los observe, los acepte Pero no los lleve a un acto Porque cuando uno los lleva a un acto Es que uno se vuelve tóxico Lo que a vos te hace tóxico No es tus emociones Lo que a vos te hace tóxico son tus actos Lo que vos tenés que cuidar Es que tus celos no te lleven a hacer cosas Que termine vulnerando a la otra persona En días, dice Bani, me divorcio de mi ex narcisista Estamos con el narcisismo, ¿le ven? Hace meses que tengo contacto cero Siempre le tuve miedo, siempre No sé cómo me va a ir en verlo después de hace mucho en la justicia Tiene temor a cómo vincularse cuando lo vuelva a ver después de mucho tiempo Ah, bueno Cuando te vuelvas a encontrar con tu ex narcisista En una instancia cualquiera Lo que te va a pasar posiblemente sea perturbador Porque lo que te va a ocurrir es que se van a activar Las vivencias traumáticas que vos tuviste con esa persona Y tu sistema nervioso va a responder con estrés al encuentro de esa persona Así funciona eso Claramente, porque vos, cuando vos tenés una experiencia de abuso emocional Como la que tenés con un narcisista Por más que vos te alejes Cuando después te volvés a encontrar Por todas las vivencias traumáticas que vos tuviste Tu sistema nervioso, cuando ve a la persona Reacciona con estrés Reacciona poniéndose a la defensiva Porque se le activan buena parte de las vivencias traumáticas que tuvo Entonces, vos tenés que prepararte Si sabés que te vas a encontrar con esa persona Para saber que vas a tener la experiencia de estrés De que vos sientas palpitaciones Sudoración Sientas que la respiración se agita Que muchas veces se te genera un nudo en la garganta Puedes sentir frío en las extremidades Te pueden pasar náuseas, descompostura Montones de sintomatología que no es en sí misma peligrosa Y que si vos tenés que enfrentar a esta persona Vas a enfrentarla a pesar de todas las sensaciones displacenteras que vos tengas Que son normales Observalas Contenelas Y enfrentalas ¿Es sana, Antonio, una relación sin compromiso? Lo que hace sano Lo que hace sana a una relación No es el hecho de que tenga más o menos compromiso Lo que hace sana a una relación Es el grado, en todo caso, de acuerdo que haya Sobre ese compromiso Y el grado de similitud que haya Con el compromiso para las dos personas Lo que no va a ser sano Es que haya una relación de no compromiso Cuando uno de las dos personas quisiera el compromiso Porque eso va a hacer que alguien Esté en un tipo de relación Que no tiene nada que ver Con lo que quiere para su vida Y que entonces la vivencia que tenga Es de ser usada La vivencia que tenga es de que te dan migajas La vivencia que tenga es de muchísimo malestar Entonces uno tiene que tratar de estar en una relación de pareja Donde las condiciones De esa relación de pareja Son condiciones que yo estoy de acuerdo Por supuesto, se negocian con la otra persona Se acuerdan con la otra persona No van a ser al pie de la letra De lo que vos quisieras Pero si la relación sin compromiso Está muy lejos de lo que vos querés Y por supuesto que no va a ser sana para vos esa relación Pero yo no diría de ninguna manera Que una relación en sí mismo Sin compromiso Es insana No ¿Por qué? Si dos personas están de acuerdo En lo que están viviendo Bueno, fantástico Pueden pasar momentos divertidos Placenteros ¿Sí? O sea, depende a qué estemos jugando Si estamos jugando A las grandes ligas del amor Las grandes ligas del amor Requieren de compromiso Las grandes ligas del amor Requieren de la valentía De que uno Asuma riesgos Y asuma La vulnerabilidad que implica amar Sin compromiso Lo que puede haber Es diversión Lo que puede haber Es placer Lo que puede haber Es atracción Difícilmente haya Amor fuerte En sí mismo Para el amor realmente fuerte Y construir algo Realmente Importante en la vida Y hace falta asumir riesgos Cobardes Abstenerse Separación con un embarazo De tres meses buscado Voy de vuelta Separación con un embarazo De tres meses buscado En curso Separación de un embarazo Con un embarazo Se separa Ella está embarazada De tres meses Con un bebé que buscaron los dos Final con distancia absoluta Respetando el contacto cero Que ella me pidió Es un doble duelo Por relación y paternidad Durante el embarazo Qué difícil Bueno, claramente Si a este padre Tenía una relación Con ese embarazo De deseo Y construyó un vínculo Con ese embarazo Bueno, puede vivir Claramente un doble duelo Por la relación de pareja Y por la paternidad Lo que pasa es que eso rosa Eso rosa ciertos aspectos legales Que hay que ver Bueno, qué derecho Tiene Sobre la información De, por ejemplo Cómo va ese embarazo Ya ahí Ya ahí A mí me excede Me excede un poquito Habría que hablar Con un abogado de familia Que nos Que se esplace sobre esto ¿Por dónde viene la cosa? Claro Buenas noches chicos Hago una consulta La persona que es bipolar Puede afectar Puede afectar a los chicos No digas mi nombre Bueno, lo vamos a ver La bipolaridad Afecta Sin lugar a dudas A la familia De quien lo padece Porque la patología bipolar Es una patología Donde la persona Por momentos Toma decisiones Que son muy peligrosas La persona Está con muchísima alteración Se pone violenta Se pone en riesgo Y en ese ponerse en riesgo Puede poner riesgo A sus familiares Y por supuesto Después Vive las consecuencias De Haber estado en ese estado maníaco Y se deprime Y también Un padre O una madre Bipolar Que está deprimido O que está deprimida Afecta a sus hijos Porque los hijos Por supuesto Sufren de ver La depresión De uno de sus progenitores Así que Sí, por supuesto Pero también es importante decir Que la bipolaridad Que es una patología Una enfermedad de salud mental Muy seria Bien tratada Con la medicación adecuada Y una psicoterapia Puede Perfectamente La persona ser funcional Si está bien tratada Bien Última pregunta Chicos Estrategias Bueno, esto es buenísima Antonio ¿Tienes estrategias Para conocer personas disponibles? Para un buen amor? Estrategias para conocer A ver Chicos Personas emocionalmente disponibles La estrategia para conocer Personas emocionalmente disponibles En primer lugar Es descartar A las personas no disponibles Y para descartar A las personas no disponibles Vos tenés que primero Hacer cierto censo Cuando conocés A una persona Que está buscando Y vos tenés que ir viendo De descartar De descartar A las personas Que no puedan decir De una manera clara Y consistente Que lo que están buscando Es un vínculo serio Que realmente quieren formar Algo que sea Importante En el amor Como lo que vos estás Anhelando Una vez que descartes eso Vos te quedás Con las personas Que puedan decir Que quieren algo serio Ahora bien Después está Que las personas Pueden crear algo serio Y después emocionalmente No estar verdaderamente disponible Entonces ahí Vos vas Cuando vas conociendo A la persona ¿Sí? También descartando Antes de que estés Enormemente Este Involucrado O involucrada Con esa persona Porque si de pronto La persona te dice Yo quiero algo serio Pero te quiero ver Una vez cada tanto O viste Te mando un mensajito A la mañana Y otro a la noche Bueno evidentemente Emocionalmente Muy disponible no estás ¿Sí? O al menos no lo estás Para mí Bueno Entonces Ahí uno tiene que tomar Distancia Eso no Eso no Bueno Antonio ¿Cómo exprimimos A este seco? Me siento Tremendo Tremendo Lo di todo Lo di todo Lo di todo Y si pudiera Daría mucho más Hoy fe Y ser la persona La gran persona Profesional que es Bueno Antonio Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Me encanta ¿Sabes qué? Propongo hacer esto De preguntas y respuestas Una vez por mes Por lo menos Ajá Porque funciona mucho Nos quedan muchas cosas colgadas Bueno Bueno ¿Vos le dirás cuándo? Bueno Bueno Acá gustan Gustan de Gustan mucho esto Gustan de preguntas y respuestas Bueno ¿Qué te parece? Saludos a Nodando Uruguay Mientras tanto Bueno Bueno Vamos a ver Sí Vamos a ver Vamos a ver De seguir haciéndolo Dale Sabes que lo definís vos Bueno chicos Nos estamos yendo Antonio Mil gracias por estar una vez más Te queremos un montón Muchas gracias Gracias